El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, hizo un llamamiento el martes a la administración Trump para que respete y aprecie a sus aliados. Tusk hizo las declaraciones después de que la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte firmaran una declaración conjunta destinada a mejorar la cooperación militar. Queridos Estados Unidos, aprecien a sus aliados. Después de todo, no tienen tantos. Y querida Europa gasten más en su defensa, porque todos respetan a un aliado que está bien preparado y equipado. El dinero es importante, pero la solidaridad genuina es aún más importante. Tusk agregó que espera que el presidente Trump lo tenga en cuenta cuando se reúnan en la próxima cumbre de la OTAN. Destacan la declaración de la Unión Europea y la OTAN sobre movilidad militar, la lucha contra el terrorismo, el fortalecimiento de la resiliencia ante los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares y la promoción del programa de paz y seguridad para la mujer. La declaración, la segunda de este tipo después de una pausa de dos años, fue firmada por el secretario general de la OTAN, Helm Stoltenberg, Tusk y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en Bruselas, antes de la cumbre programada para el 11 y 12 de julio. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.